Hoy hemos tenido la oportunidad en esta jornada con el ISEX de presentar a las empresas españolas las oportunidades de inversión, así como también hemos presentado los productos y servicios que ofrece el BCIE en la región centroamericana. No solamente a nivel de financiación, sino también las oportunidades que pudieran tener a nivel de contratista y aportar tecnología a los proyectos en la región centroamericana. Es un honor para ISEX ser los anfitriones en esta jornada de presentación del BCIE de su oficina aquí en Madrid para Europa. Ha sido un acierto convocar a empresas españolas, clientes del BCIE y clientes de ISEX a escuchar todo lo que hay detrás de la apertura de esta nueva oficina del banco en Europa, en particular en Madrid. La presencia de los gerentes vinculados a temas de sector público, sector privado, sector público no soberano, el propio representante de la oficina aquí en Madrid, han dado una visión súper completa de lo que ofrece el BCIE y para ISEX es un paso más en la estrategia activa, proactiva, me gustaría decir, que tenemos con la banca multilateral y que seguro que con el BCIE tenemos numerosas actividades de promoción comercial de la empresa española en Centroamérica y en Caribe en un futuro muy cercano. Es importante resaltar que las empresas contribuyen con tecnología hacia la región centroamericana y es por eso que el banco está ahí presente con su financiamiento, para poder llevar el mejor expertise y el mejor financiamiento y poder dar soluciones efectivas a nuestros socios.